hey mi gente acompáñame esta entrega súper especial en mi canal de youtube les cuento quise compartir esta acción con ustedes todos los meses yo hago limpieza de mi closet todos los meses esta va a ser la primera limpieza de este 2024 que yo hago toda la ropa que está nueva y la que me he puesto una sola vez la saco organizó todo limpio el aura y además de eso la regalo la dono y la encargada de hacer eso casualmente es mi madre llegó mi refuerzo bendición no no calmada los estamos entrenando están tranquilos no los alborotes piquito está en la jaula porque la abuela le encanta consentirlos entonces los alborotes mira mira no 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 ok vamos a que saludes rápido dale te voy a dejar para fuera eso es para poder trabajar hoy bien ojo nunca están ahí los tengo ahí porque si no no dejan que mi cámara por grabo Bueno, les hago un mini tour rápido, ¿no? Esta es la oficina del señor Eduard A veces yo me apodero de su oficina Pongo algunas cosas que me dejan en su vestida ¡Vamos! Hace e-commerce Ustedes vieron, ya se alborotaron Ok, les explico Hay varios closets Voy a ir explicándole para que entiendan Está mi closet principal Y está mi closet donde yo pongo la ropa que utilizo para Jessica en Punto Y para mi canal de YouTube Esa es la de día a día Y está en otro closet atrás que se los voy a enseñar ahora Y está el closet de Eduard Que nos juntamos nuestra cosa El mío es mío, lo de él es de él Menos el dinero de él que es mío ¡Fuap! Este es el alta gama Son parte de mi colección de carteras de noche Estas de aquí abajo Estas son de diario De noche De día Estas tienen mucho tiempo conmigo Pero son carteras que les tengo como un amor especial Gorras, aquí hay muchas cosas que todavía ni siquiera me he puesto Mis sombreros Ok, esto es para la playa Tenemos toallas que son de viaje Esta, por ejemplo, es una toalla Versace Señores, dice el productor allá atrás que demos monto Pero eso no se hace Mira, zapatos de colección Con carteras de colección Estos son Special Edition Esta es edición especial Esto no se hace más Esta es Special Edition en piel de culebra De Fendi La compré con su cartera Monederos Carteras de noche La tengo en negro Tengo esta en dorado Que es un estilo sobre Ok, sigo enseñándoles cosas de valor Y voy a aprovechar, señores Y les voy a enseñar Algo que compré en Treasures by Tammy Ella es una amiga mía Ella tiene una tienda física Y un showroom en Santiago Les cuento Con ella Yo les pido Las cosas Les pido mercancía Con exclusividad O sea, por ejemplo, con tiempo Esta la compré Hoy Ella me da un cariñito De descuento Pero hay que pagar Son todos 100% original Esta belleza Es una Gucci Que usted la puede conseguir Ahí en la tienda Que le dije De Treasures by Tammy Con mi amiga Último Insanismo Miren que bella Miren que bella Ella Lo bueno de la tienda De Treasures by Tammy Es que usted tiene Cosas exclusivas No es la mención Es que es muy amiga mía Tiene cosas exclusivas A precios Que están en la página De las marcas Si usted quiere algo Por ejemplo Yo quería esta por el color Yo tengo una parada así Usted se la pide con tiempo Estos colores están Super trend Desde el año pasado Esta es bien tendencia Miren por ejemplo Esta Son esos colores Que nunca como Como que no aburren Son colores como pasteles Y ella la encarga Te lo da Por ejemplo Yo pedí una Valentino ahora Cuesta 2.400 y pico de dólares Ella me la vende Al mismo precio Y lo bueno es Que usted tiene la garantía Así que Si quiere cosas de marca Usted va y aprovecha Y lo hace ya Por ejemplo En la parte de joyería Ahora usted Pronto en febrero Va a ver Prendas nuevas Pero Atención Esto es parte De las que vienen De mi trabajo Con Javier de Jewel O sea Les cuento esto Porque él tiene Prendas de diamante Full Así que Estamos haciendo colecciones No Seguimos enseñando Todo lo que es Victoria's Secret Bath & Body Works Las cremas Esto que está Súper de moda Les cuento Soy amante De los lentes Soy coleccionista De lentes Los lentes Los compro Y los guardo Me los pongo Pero me encanta Coleccionarlos Por eso dirán ¿Por qué de repente Tienes tanto? Me gusta Es un hobby Todos son alta gama Las últimas colecciones Que hay Gucci Louis Vuitton Fendi Versace Prada Abrigos de piel Me parece lindo Como una mujer Que sea femenina Que coleccione cosas Me llama mucho la atención Déjeme seguir La enseñada Por ejemplo Mami Tú me vas ayudando En algo En lo que yo voy enseñando Como detalles Necesito que me vayas ayudando Bajando todo eso Que está arriba Tú no llegas Bueno Si llego Pero mis Se han operado No me dejan Vamos Sigo por aquí Les cuento Aquí hay más Igual todos son Alta gama Última generación De lentes Los que salieron Hago mucha inversión En esto Me gusta Me parece lindo Los últimos Dolce & Gabbana Lentes Sigo por acá Colección de lentes Ya estos son deportivos Estos son para ver Versace Gucci Esto es como Yo te conozco Me veo cómica ¿Verdad? Pero me gusta Pero tienes aumento Sí, claro Porque me da como vergüenza Esto es como para hacer videos triples Me pasé Abrigos Estos son mis colecciones de abrigos Cuando voy a Europa Voy a Europa Lo que no puedo entrar en Estados Unidos todavía Oíste Pero entraré Gracias Cuando vivía en Estados Unidos Cuando vivía en Madrid Ahí están Miren parte de la colección Estos abrigos Son mandados a hacer Los abrigos Están personalizados Son abrigos Totalmente de piel Son abrigos Que cuestan Miren esta belleza Más o menos El más económico Es este Y es porque no tiene mangas Es como un chal Sale en ese momento Que lo compré Como 8 mil dólares Este sale Como en 10 Este sale Creo que en 16 18 ahora mismo 6 mil 8 mil Aquí más o menos Hay Puede haber Yo creo que yo tengo Más de 200 lentes Ponte que el Averaje sea De 300 a 700 Aquí voy enseñando Como cositas Que voy guardando Esto es de Janine Azar Por ejemplo Estos no son vestidos prestados Estos son vestidos Comprados Esto es Janine Azar Casi todo El rack entero Fran Escobar Ropas de diseñador Que en algún momento Utilicé Miren Janine Azar Por ejemplo Esto es de la maestra Esto es de un Diseñador de Santiago Ay no sé Janine Azar Janine Azar Es que yo tengo Muchos diseñadores Dominicanos Para que no me acuerdo Los nombres Traje de baños Versace Mochino ¿Cuál fue el traje de baño Que se fue a mirar La que ella ove? Este De la panocha No Ay ninguno de estos Era uno de los baratos Ah miren Esta es otra diseñadora Dominicana Que se llama Janine Couture Ella me diseña piezas Todo esto es comprado Todo esto son cosas Que están mías Personales En este no En el otro Está lleno de intercambio Aquí puede haber Dos o tres cositas Pero la mayoría Yo las compro Pago las telas Miren Esas son como Cositas clásicas Que uno las guarda Para tenerlas Para un evento especial Esta es otra diseñadora Que me encanta Dominicana Ella vive en Nueva York Nolasco Miren que bello Esto también es de ella Tú sabes que hay cosas Sin estrenar Porque con la cirugía plástica Yo no he podido Estrenar muchas cosas Ahora que yo estoy pensando En eso Miren Esto es de diseñador También Diseñador Diseñador Todas esas son como Piezas clásicas Esta estaba Esto lo utilizamos Cuando vamos a la playa Toallas Esta es la mía El caballero Tiene la de él Esta es mi bata Versace La mía es blanca La tuya es negra Yo creo Él tiene sus toallas También Lo que pasa Es que yo Las mando al cleaner Porque después De utilizarla Esto usted No lo puede meter En una lavadora Esto es el inicial De un carro Vamos a ver Qué más le voy enseñando Por acá Ok Estoy enseñando Las cosas Que no puedo dar No las puedo dar Porque son Mis coleccioncitas Perfumes Ok mami Te llaman allá afuera Mi mamá Tía llena de perfume De cartera De ropa Mentira Si Va yo te regalo Otro Versace Estoy haciendo mi video Permiso Oigan Los tengo Coleccionados Por Marca Ton4 Todas esas líneas Ton4 Los de Elina Los Bon Mugler Estos son fabulosos Los Mason Los Sercoff Serjoff Carolina Herrera Mochino Este es el final Este no es caro Pero este huele muy rico Gloss Se llama Ok Cartier Versace Burberry Los Creed Mochino Salvatore Ferragamo Lolita Lempica Alexander McQueen Bulgari Carolina Herrera Aquí son unos árabes Que estos Si yo los trabajé Por promoción Pero me gustaron Esos fueron parte del trabajo Hay como dos o tres así Iven Saint Laurent Luis Butón Valentino Los Chanel Sabes que estos Me los regaló Enrique Crespo Y me gustan mucho Son los Ace Space Sé que no es una marca Dique Guao de repente Como la Cartier Pero huelen rico Ahí hay 80 perfumes 80 perfumes Calcula No porque no todo cuesta Un mil dólares Tira un promedio Eh Un promedio de Hay desde 200 150 Hasta 700 Ok Pues tirame un promedio Es un promedio de 400 Deja Ok Fua Yo me iba a pagar 10 una vez De varios que pedí O sea Cash En una sola compra Y fueron mayormente Estos Esos Esos Estos Pero nada Si más o menos Hacen eso Prendas Las tengo en el closet Alta gama Después les voy a enseñar El barato Cartier 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 Es solamente Esta cuesta 16 Aquí en la de Blue Ball de Zambia Estas son ¿Pero estas son de verdad? Si de verdad ¿No di que van a vender El gold de oro? Ey Dey Deja El gold de oro es mío Les cuento Esto yo me lo mandé A hacer El DG7 La cadena vale 15 Son diamantes Diamantes Esto igualmente Es diamante Esto Otra fragancia Van Cleef De oro Con diamantes Realis Esto Es otra fragancia Esto es diamante Esta Yo ni te puedo dar el precio Ese es otro nivel Esto Más o menos Cinco No Esto es más Como ocho Dos mil quinientos Ocho Más o menos Por ahí Hay un poquito más Déjame buscarte Creo que seis Ocho Diez Ven por acá Hay otra caja fuerte Por ahí No Pero está No se puede abrir Ok Están algunos mezclados Este es mi AP Qué río Cuando yo lo compré Me costó 25.30 Ahora mismo No me acuerdo Sigo Eso es alta gama Les cuento Ay mi social security Con sus certificados Con sus certificados Con sus certificados Diamonds Van Cleef Solamente estas Yo las compré En el Luisbutón De Blue Moon Y creo que solamente Y creo que solamente esto Si no me equivoco Fueron como 450 Con los taxes Como 500 600 Solamente las Si no me equivoco Esto fue Estos son diamantes Con perlas Perlas El señor También es Súper piqui Con los perfumes Y Es verdad Si yo tengo Como 80 El caballero Tiene Contados 50 Pero entonces Los de él Son más marditos Porque los de él Son como más caros Son menos Pero son más O sea Él tiene Serekov Todo Christian Louboutin O sea Es el último Yo no tengo este ¿Qué más? Muchísimos creed En maquillaje Pero eso no se cuenta Eso es de él Eso es problema de él Mi problema Cosas que colecciono Que me gustan Tengo muchísimo maquillaje Este es maquillaje El Tagama Le explico porque Lo siguiente Por ejemplo Aquí yo tengo La mayoría que son Chanel Dior Última colección Ton 4 O sea Ustedes no se imaginan eso Miren ¿De qué la presentadora Venga para interpretar Vamos a ponerse Y vaya Perfecto Chanel Christian Dior Base Mira las bases Base Primer Even San Laureen Base Burberry Tengo colecciones De pintalabios Chanel Estos maquillajes Yo los uso Pero los uso Cuando me maquillo yo Cuando me voy de viaje Mi maquillista Yo le tengo Unos kits de maquillaje Para los que Ella me puedo utilizar Tengo Pintaúñas Gucci Pestañina Christian Dior Los Huda Beauty Miren Chanel Ton 4 Esas son Últimas colecciones Y Ben San Laureen Estas son Las últimas Sombritas Christian Dior Mequillaje Estos si están nuevos Estos son Unos pintalabios No sé nada Miren Sombras Cosas Maquillaje Ustedes no sabían Pero yo tenía mi marca de pestañas Y vendí Mucho Se me agotaron Cuando me mudé para acá Ya como que se me fue yendo la cosa Empecé a trabajar en televisión De nuevo en República Dominicana Y como que ya Verdad Como que era demasiado Y esta nunca Esta fue la única cajita que me quedó Pero es un negocio bonito Y quien me dio La idea La inspiración Fue Jascreen Lashes Una chica que vive en Nueva York Que es perrísima Que sacó su línea de pestañas Y ella viviendo en Nueva York Y yo dije Coño Pero a la perra le va bien Yo saco una línea de pestañas Esto yo no tengo ni idea De cuánto hay aquí Eso es mucho Estas son colecciones Que yo tengo tiempo con eso ¿Cuánto puede haber ahí? Como 10 minutos Cremas Primer Miren Es que es mucho Es mucho O sea Yo las colecciono Mira Bobbi Brown Burberry Pero va básicamente así Ya mi hermosa madre Me está ayudando A ir sacando esto ¿Verdad? Ok Te voy diciendo lo que se va Se va Todo esto lo vamos a regalar Se queda Necesito básicos ¿no? Pero todavía me tienes que ir ayudando A sacar cosas Esto me lo puse Para extremo, extremo No, eso está nuevo Está nuevo ¿Qué hago? Pero ya yo no uso Como tantas Se va Está bello Pero sé que no me lo voy a poner Miren qué bello Esto sí me lo puse un día Para recibir el año con tu mamá Se va Una sola vez No estaba Ah, pues fue con mi otro tigre Se va Ese me lo puse una vez Ese bellísimo Se va Se queda Siempre necesitamos un pantalón negro ¿No? Es como aesthetic Se queda Se va Sí, eso está nuevo Mira aquí Se va Se va Ok, mami Venme ayudando Eso se va Esto se queda Seguimos sacando Miren, este es el closet En línea El niño Tiene Guata Versace Tiene sus toallas Tiene sus bolsos Sus ball mains Ball mains Amiri Alexander McQueen Amiri Alexander McQueen Alexander McQueen Giuseppe Zanotti Fendi Gucci Sus lentes Porque yo no dejo Que lucen mis lentes Sus lentes son su lentes Sus lentes son mis lentes Sus correas Ay, yo tengo correas No te las enseñe también Tú Mira, tú Es Christian Lo Bultito Che Gabbana No como la del maestro Que está hablando Eres malo Miren que bello Miren que bello Pero eso es de él Eso es de él Todo eso es de él Le dejamos sus cositas Bien colocadas Pero En él Aquí hay prendas Que son mis prendas De diario Esas no son las alta gama Esas son como Ear cuff Cositas que están Súper de moda Pulseritas así Estas son Miren Yo soy bien organizada Full Todos mis accesorios Estas son de diseñador Estas son de diseñador Estas son de diseñador Esas eran las llaves De mi carro en Nueva York Y cuando Nos quedamos aquí Pues igual La guardé de recuerdo Porque era del año En ese momento Blanca Eduard Que yo tenía en Nueva York Una jaguar ¿De qué año? En ese momento ¿Verdad? 2017 Desde ese año Yo tengo esa llave Miren Esto es un llavero Versace Lo tengo ahí Porque voy a comprar Un local Entonces hicimos una promesa Señor Carlos ¿Tú sabes para qué? Esto se va a utilizar Cuando inauguremos El local nuevo Cuando inauguremos El local nuevo Esta es la colección De anillos De Swarovski Estos si son baratos Ustedes ven Están de grado Swarovski Esas son muestricas Que me dan Cuando uno se va de viaje Y yo creo que ya Esas son cositas Pues de diario Colección de zapatos En este lado Están todos los Christian Louboutin Christian Louboutin Christian Louboutin Botas No tienen polvo Algún día viajaremos De nuevo Vamos para Fitur Con mis zapatos de puta Ahí está Dolce Cabana Versace Los tengo básicamente Por color También Si se dan cuenta Están negros Christian Louboutin Christian Louboutin Christian Louboutin Iben San Lauren Estos son los que tienen Tacones diferentes Miren por ejemplo Este estilo Son como esa línea Pero son diseñadores Diferentes Fendi ¿Qué otra mujer del medio Tienes que tienen Tu asesas? No sé Pero hay muchas mujeres Medio perra Fendi Versace Versace Gucci Josephe Sanotti Luis Vuitton Estos son viejitos Ay tú Ahí sí De la pobre Están Dau Sua Mira Esto Pero no los voy a dar Porque me gusta mucho Y si ya no existen Son especial En realidad Es porque son especial Edición Givenchy Gucci Josephe Sanotti Versace Iben San Lauren New Edition Luis Vuitton Versace Por ahí se van Hay muchos que yo no doy Porque son especial Edición Estos son edición especial Colección de tenis ¿En los cuantos tenis también? Sí Un poquito Tenis no tengo mucho No sé mucho de tenis En realidad Estas son de las nuevas Luis Vuitton Dolce Gabbana Gucci Christian Louboutin Esta es Versace Esta es plástica Esta yo la uso Como con jeans Bien así Prada Christian Louboutin Versace MCN Dolce Gabbana Esta tiene un templo conmigo ¿Qué más? Salvatore Ferragamo Prada Esta es special edition De Luis Vuitton Esta es piel especial No la hacen más Estas son como ya Gama un poquito más bajita Pero siguen siendo bellísimas Esta es Carmen del Sol Esta la uso Para la playa Versace Steve Maiden Pero las tengo combinadas Con tenis No ese es Steve Maiden Tengo otro Steve Maiden Tengo New Balance Versace Giuseppe Zanotti Salvatore Ferragamo Esta es viejísima Furla Quien haya tenido esta cartera Se va a acordar Carolina Herrera Mira esta Gucci Viejita Pero es vintage Entonces La amo ¿Qué más? Versace Mi Vuitton Versace Prada Y Benzal Estas son como De las últimas Esta Está más Prostituida que nada Pero la amo Carolina Herrera Burberry ¿Verdad? Aquí tengo muchos sobres Mira Muchos sobrecitos Entonces los pongo paraditos Para que quepan todos Versace Chanel Esta es la colección De Marc Jacobs Datore Bag Ay no sé Vamos sacando más cosas De closet Vamos Estuviendo las cosas Estas dos son clásicas Esta La tengo así Esta fue como una Chanel Que yo compré Porque si tú no les pones algo Por dentro Se dañan O sea Se desvengan Y esta es una Special Edition Luis Vuitton De Luis Vuitton De Van Gogh Esta es viejita Pero la amo Estas son de salida De noche normales Estas son dominicanas Hechas a mano Las amo Estas son Unas diseñadoras dominicanas Hechas con amor Son como carteritas Hechas con amor Ok Este closet Ya es baja gama No es ese Yo no sé cuánto Yo tengo en cartera Ok Hay unos que son nuevos Hay unos que yo regalo Esto es bello Pero Es corto Se fue Miren Todas las perchas Son iguales Se fue Se fue Yo le dije Yo hago una pieza de closet Que no tengo nada en contra Se va Esa es mi ropa interior Un cubrepesón Gracias Aquí están todos mis peroles De la cirugía plástica Aquí tengo una caja fuerte También que ahorro dinero Si Esta Tú sabes que me lo regaló Espino Y yo voy metiendo dinero Y no la puedo sacar Y a final de año Ajá Pero esta caja es Cuando yo la llene Tiene un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos Ajá ¿Viste qué? Pero Entonces Yo Todo eso es lo que le puse Eso hasta ahora tiene Dos y dos son cuatro Seis Ocho Diez Doce Trece Catorce Quinientos Ahí tiene que haber Catorce mil quinientos pesos Ok Miren Esta es de la última colección Un cinturón de Cristian Dior Cinturones Louboutin Louboutin Hermes Este es viejito Pero Este es nuevo Este es nuevo Amiri La última colección de Amiri Ok Este es otro de los closes Este es el close de diario Esos zapatos son de diario Puedes enseñar rapidito por allá Eso es solamente zapatos de televisión Eso yo no los voy a contar En cosas de valor Eso es esto Eso es zapatos para yo ir a Jessica en punto Para ir a cualquier cosita rápido Pero miren Estos son los sets de maquillaje Por eso que yo le dije que tengo Maquillaje Alta gama Y maquillaje personal Paola mi maquillista Que viene diario Pues me maquilla con eso Aquí hay más zapatos Aquí hay ropa Vamos a empezar a sacar Estos dos televisores También los voy a regalar Miren Esto es bellísimo Pero se va A menos Con las perchas No importa el closet Las perchas siempre están organizadas Yo compré 250 mil pesos en perchas Aquí Nosotros tenemos en la casa Yo creo que más De mil perchas Esta hermosura Creo que me lo puedo repetir Este me gustó mucho Ustedes Señores Esto es fuerte ¿Tú pones tu camisa robable? Sí que la camisa Es robable Pero tú puedes hacerlo Oiga Esto No me dejes sin closet Ahí tú ya Yo he sacado Yo creo que lo máximo Que hemos sacado Ha sido como 18, 20 ¿Verdad? Hoy saqué poco Porque en diciembre El mes pasado Dimos 20 ¿Verdad? El máximo Ha sido Creo que 18 Lo que pasa es que Yo limpio mucho Yo saco Yo entiendo que Mira Todo eso son energía Todo eso es vívera Tú tienes que liberarte De cosas Si usted lo tiene ahí Eso está lindo Eso se lo puede poner A una mujer linda Para ir a un trabajo Eso está bello Mira Pues les cuento Que el señor Eduard También Oye Quiere compartir Micrófono Micrófono Yo te enseñé Sin querer Hacer eso Desde hace 7 años Sin querer Ajá ¿Por qué? No hace como 6 años ¿Por qué? Porque tú eras así Y yo decía ¿Por qué tú estás dando todo? Siempre lo daba Todo desde Nueva York Todo lo daba Todo Y se acababa A veces se quedaba Con una Y después yo fui Entendiendo eso Y ella me enseñó Muchas cosas De espiritualidad Que no parece Ajá De los espejos De limpiar espacios De organizar esto Porque yo siempre era Que no Yo tenía unos tenis Aunque eran viejos ya ¿No? Porque esos tenis Me los regaló O porque eran de marca Mi mamá Y eran de marca Aunque tú no lo gustas La ex Porque hay que tener No Pero yo entiendo Que de verdad Yo porque enseñé Cositas relajando Pero todo eso se va Llega un momento Cada equis tiempo Yo renovo Porque yo siento Que las cosas Tú tienes que dejarlas fluir Entonces hay personas Ojo En los que pueden ¿No? Que es una bendición Pero Los que tienen Es que aunque tú no puedas Si tú lo haces Te llega Y te limpias Y saca esa energía Eso Los muebles Tú tienes que mover Tú tienes que dar Tú tienes que sacar Todo eso Bueno Esta fue la primera De este año Vamos a ver Si se los voy De vez en cuando Compartiendo con ustedes Espero que les haya gustado Dejen aquí abajo Que les gustaría Ver de contenido Me gustaría también Con la próxima vez Que lo haga Porque ya están Están comprometidas Como dije Mi mamá tiene personas Que las dona Ella sabe quién dárselas Pero aunque te burles Van a iglesias Y van a la jefa Del condominio Familiares Amigos Y así ¿Les sube la idea? Sí Pues comenten Aquí abajo Qué les parece Y si les gustaría Que regalara ropa A mis seguidoras Con amor Nuevas O usadas una sola vez Los quiero mucho Dios me los bendiga Y gracias por compartir Esta experiencia Tan bonita conmigo Love you baby Gracias por ver el video Gracias por ver el video.